Recuerda cómo sigue eso, porque bueno, de esto también se lo acaba el tema. Pueden pensar que el amor es agarrarse de las manos. Pueden pensar que el amor es darse besitos y poesía. Pueden pensar que el amor es obsesionarse con el mundo. Pueden pensar lo siguiente. Pueden pensar, pueden pensar, pueden pensar que el amor es esto. Soy privilegiado, lo prometo más la mano. En no estar a tu lado, esto perdiste el ser humano. Haces que mi esposa la brosa, se luz hace como intensa. Luzense a mis sentidos y latidos, hoy la sexta. Cada césar me atraviesa la belleza del ejército. Son los dos amaneceres de mujeres en los labios. Escapar de mar, que va marcando como amante. Porque amante solo es parte de este arte de los sabios. Son dulce a los suspiros que las almas perfuman. Inspiran los latidos que pasan por esta pluma. Y los versos de Neruda, que escribió pensando en ti. Te compararon con la luna y los perfumes del pasquí. Nunca fui a que la nariz, pero tu ciudad de la princesa. Otras cantas riquísimas y miserias. Acércate a cada beso, en cada beso. Y que esas que la crecen. Que es la belleza, que a los hombres enloquecen. Y el amor ha sido ciego. Y tu mirada es de medusa. Usa mi mente una zariga. Y con la tuya ya no cruza. No dormimos juntos esa noche. No dormimos, tuvo sexo, tuvo amor. Pero un bebo esté contigo. Solo conversamos cuando el sexo divertido. Y me metí en tu mente mejor yo lo que el vacío. Cupido disparó, pero mi amor es un terreno. Su tiro hace desvió, falló. Y me dio el grande. Que el amor es como el novio, pero obvio que las dulces. No serás que les dulces, yo te quiero ser mis dulces. Hoy siempre dulce, dulce en la mente de cardinal. Y no soy como en mi neta, poco soy tu superman. Mi manto no abriga esas niñas desde las tiendas. Son la luz saliendo de la caverna de tus pies. Yo siempre estoy en tu mente y te acabas de conocer. Que ese lugar es estrecho y no viviré a mi mujer. ¿Cuántas cebas? ¿Cuántas tobas? ¿Cuántas dinis? ¿Cuántas sobas? El amor las pone a prueba, pero eso lo ignoran todas. Hay muchos adanes, cuantos tegros y changó. El amor fue con el diablo y la manzana los ahogó. ¿Cuántas cebas? ¿Cuántas tobas? ¿Cuántas dinis? ¿Cuántas sobas? El amor las pone a prueba, pero eso lo ignoran todas. Hay muchos adanes, cuantos tegros y changó. El amor fue con el diablo y la manzana los ahogó. Que de la fuerza no se paga un amor incondicional Torro de julieta, dependencia emocional, sin ciencia es tan normal El corazón tiene razones y nuestra razón entiende, es irracional Es un pueblo que es indigno, pero nadie lo desprecia Las mujeres son muy bellas y los hombres son tan bestias Y vida es tan estúpida, los de quitar a todos El amor afluta rápido y te clava flechas de oro Encadenado, acrómena, 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 valores Y el habla de dolores, con dolores, de colores Donde palpitan horrores, los valores y el voto Los mejores doctores hacen sus peores errores Fue el líder la primera en abandonar la cueva Y hoy el hombre se condena, no querer estar sin eva Si ha pasado una punta y no la quieres perder Dale vuelto con cariño, pero con mucho placer Cuando entiendas lo que pasa, te aprendas a querer Nunca costumias tu casa en las piernas de una mujer Él te mira con consuelo hasta que te quedes sola Tiene complejo, dontero, cuida que eres de monar Otro verte cual va a olvidar Escucha, no estoy loco, no te busco ni te toco Si te perdí hace poco, dime por qué te apareces Cuando ofrendas amor, a ti me mereces Príncipe así, consuelo, ni nada se hace a par Porque buscan el veneno de la manzana de Adán Ese año son peor, ella más superficial El servicio de mujer son completos para amar Y quien se fija en gusto, si quiere menos temidos Demasiado, mucho gusto, yo traduzco el perucino Yo no vivo en coño y tras mis puros hay problemas Muchas salidas derramando los caballos por el hielo Cuantas evas, cuantas tobas, cuantas chicas, cuantas tobas En la borra, pon la prueba, pero eso no ignoran todas Voy a pagar mucho más alante, cuantos pelos y chancos El amor, según el diablo, la manzana los ahogó Cuantas evas, cuantas tobas, cuantas líneas, cuantas tobas En la borra, pon la prueba, pero eso no ignoran todas Hay muchos anales, cuantas terras y chancos El amor, según el diablo, la manzana los ahogó Lo significan, cuantas trastornos Obra, con la boca y el diaño, cuantas terras y chancos Tendremos un lobo en el lugar Te dios que sois, cuantas odios Mi amor, mi corazón La especially persona Es de Alberto Vasquez Ay perdón, bueno